Bueno pues ahora vamos a continuar con las pruebas T y en particular la que nos va a interesar analizar ahora es la prueba para datos relacionados o pareados. Entonces esta la encontramos recuerden en análisis la prueba T y aquí viene para datos pareados y les recordamos que tenemos aquí una base de datos que tiene calificaciones de 30 estudiantes. Entonces yo aquí tengo las calificaciones de matemáticas, de ciencias y por tanto existe digamos como un par que podemos comparar. A cada estudiante que tiene calificación de mate le corresponde una de español entonces por eso están relacionados. Después vamos a darle clic a este menú y vamos a ver qué es lo que viene en la prueba T. Lo primero que vamos a notar es que nos pide que seleccionamos el par de variables. Aquí no es como la mayoría de los menús que solamente tenemos que elegir una variable sino tenemos que elegir ese par de variables. Entonces vamos a meter primero si les parece vamos a definir una hipótesis que dice la hipótesis de trabajo, la hipótesis 1 va a ser que la media de matemáticas es mayor a la media de español. El promedio de matemáticas es mayor al promedio de español. En este caso si se dan cuenta yo voy a meter primero la de matemáticas y después puedo meter la de español. Si se dan cuenta lo que hace es que mete en pares de variables, mete las dos variables en una sola línea. Yo puedo meter otras combinaciones, por ejemplo vamos a meter ciencias contra español pero siempre las va a meter en pares y va a calcular siempre todo esto en pares. Ahora sobre de esto vamos a ver los diferentes menús que hay aquí abajito vamos a desplegar para abajo. Lo primero que nosotros podemos encontrar como en el caso de la prueba T para una muestra si se dan cuenta aquí es el tipo de prueba que estamos solicitando. Entonces viene la prueba T de Student para datos pareados pero también viene la corrección de estadística bayesiana y también viene la opción no paramétrica que sería la prueba T de Wilcoxon. Entonces yo puedo seleccionar aquí la prueba T de Wilcoxon. Recuerden cuando utilizamos la prueba no paramétrica, cuando son poquitos casos, poquitos pares, que no se distribuyen de manera normal. Entonces ahí generalmente utilizamos la prueba T de Wilcoxon. Y después debajo nosotros vamos a encontrar aquí, vamos a darle para abajo, en los siguientes menús, el tipo de hipótesis que queremos probar. Entonces si se dan cuenta nosotros tenemos dos grandes tipos de hipótesis, hipótesis no direccionales donde simplemente decimos la media de uno es distinto de otro, pero también tenemos aquí la posibilidad de decir la medida 1 es mayor que la medida 2, ¿no? Y esa sería una hipótesis direccional. En nuestro caso pues es una hipótesis direccional, nada más aquí hay que tener bien cuidado y hay que revisar, vamos a revisar rapidísimo el orden en que metimos las variables. Esto lo podemos ver tanto en el menú subiendo, vamos a eliminar este de acá, nos está haciendo estorbo y hay que ver que primero metimos matemáticas de español y nuestra hipótesis que estamos planteando aquí arriba es matemáticas mayor que español. Entonces vamos a ver cuál es la opción del tipo de hipótesis que tenemos que elegir. En este caso si se dan cuenta la opción que nos correspondería sería measure 1 mayor a measure 2, ¿no? Porque si estuviera al revés pues tenemos que elegir la de abajo. Entonces vamos a darle clic a esta, ¿no? Para probar una hipótesis direccional y después de esto aquí ahora sí podemos empezar a interpretar. Quizá nos serviría sacar primero los descriptivos, ¿no? Vamos a sacar los estadísticos descriptivos, esto lo encontramos en el menú de la izquierda, ¿no? Nos vienen los estadísticos descriptivos y también algunas gráficas. Vamos a marcar los dos para poder interpretar. Y ya con eso podemos empezar a hacer el análisis. Entonces aquí lo interesante, recuerden que estamos solicitando tanto la prueba paramétrica que es la T de estudiante para datos relacionados como la no paramétrica que sería la T de Wilcoxon. Lo primero que tenemos que notar es que tenemos 30 pares, ¿no? 30 estudiantes que contestaron que tenemos la calificación tanto de matemáticas y español y en el caso de matemáticas tiene un promedio de 8.1 y en el caso de español de 8.3. Es decir, en realidad aquí lo que estamos encontrando es que la media de español es mayor a la de matemáticas, contraria a nuestra hipótesis. Tenemos también la mediana que es consistente con lo que anterior vimos, la desviación estándar que son más o menos similares, que esto es importante en el caso de la prueba T de Student, que deben de ser de varianzas similares. Y aquí está el error estándar de las dos variables. Entonces, por default aquí ya estamos viendo que primero están muy cerquita las medias y después en realidad español tenía un promedio mayor que matemáticas. Entonces, desde ahí ya podemos empezar como a decir, bueno, si vamos a aceptar diferencias, va a ser a favor de la alterna, ¿no? Es decir, que español tiene más que matemáticas. Y abajo también tenemos aquí los, el gráfico de, que pedimos descriptivo, donde nos pone el promedio, la mediana y nos pone los intervalos de confianza con 95% de confianza. Entonces, si nos damos cuenta, los intervalos, pues en realidad se tocan. Entonces, desde ahí también otra información que nos dice que no hay diferencias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que salió en las pruebas. Y para eso, pues nos vamos a ir nuevamente al cuadrito de arriba, donde venían las pruebas T. Estamos por aquí, ahí está. Y lo primero que podemos ver es que tenemos la prueba T de Student y la prueba T de Wilcoxon. Entonces, aquí en la prueba T de Student, pues encontramos un valor en prueba de menos 1.44. En realidad, el negativo o positivo no es algo, o sea, lo único que nos indica es si pusimos primero una variable cuya media era mayor y la segunda era de media menor, si invertimos el orden y primero metemos español y matemáticas, nos va a salir el mismo valor 1.44, pero va a ser positivo. Luego nos dice aquí los grados de libertad, que son 29. Aquí se calculan como el número de pares menos 1. Tenemos 30 pares de estudiantes. Bueno, 30 estudiantes que tenemos el par de matemáticas y de español. Entonces, menos 1, pues nos da 29. Y la probabilidad asociada a este valor en prueba con estos grados de libertad, pues tenemos aquí un valor en prueba muy grande de 0.92.0, ¿no? Desde ahí, pues podríamos decir, ¿sabes qué? Hay que conservarla nula y rechazarla de trabajo. Ni siquiera la alterna, ¿no? O sea, simplemente es aceptarla nula. Y esto, si se dan cuenta, lo vemos también aquí reforzado por la prueba de Wilcoxon. En la prueba de Wilcoxon tenemos un valor en prueba de 57 con una probabilidad asociada de 0.925, lo cual, pues es muy similar tanto la versión paramétrica como la no paramétrica. Yo me quedaría tranquila y diría, ¿sabes qué? Pues se conserva la nula, ¿no? Y se rechaza la de trabajo. Finalmente, lo que ya habíamos visto también, un menú aquí interesante que a veces podemos, que es de bastante utilidad, que nos piden ahora que siempre calculemos, es este que se encuentra acá, que se llama el tamaño del efecto. Una cosa es encontrar que hay diferencias, y otra cosa es decir, oye, las diferencias son muchas o pocas. Entonces, tradicionalmente se calcula el tamaño del efecto con una cosa que se llama la D de Cohen, ¿no? La D de Cohen modificada. Entonces, vamos a ver cuál calcula por acá. Le doy clic. Ah, justo nos está calculando aquí la D de Cohen. Entonces, vamos a ver aquí en particular cuál es el valor que nos está poniendo de la D de Cohen. Si nos damos cuenta, vamos a ponerle por acá, la D de Cohen nos da un valor de menos punto dos seis tres, ¿no? Y también nos da otro que se llama la correlación de rangos visariales, que sería la versión no paramétrica. Eso que nos está poniendo por ahí tiene un valor de menos punto tres tres tres, ¿no? El tamaño del efecto, a partir de punto ocho positivo o negativo, empezamos a decir, oye, es fuerte, ¿no? Punto cinco es medianón, ¿no? Entonces, aquí, pues, en realidad las diferencias son pequeñas. Encontramos que esas diferencias son no significativas, ¿no? Por la probabilidad que tenemos aquí, ni siquiera tendríamos que interpretar esto, ¿no? En el momento en que encontremos que es no significativo, no interpretamos el tamaño del efecto. Pero si nosotros lo interpretáramos aquí, diríamos que las diferencias entre la media de matemáticas y español, pues, en realidad es pequeña, ¿no? Y, pues, bueno, para no dejar de largo, también recuerden ustedes que de este lado izquierdo tenemos, en el caso de las pruebas paramétricas, tenemos algunos supuestos que tenemos que corroborar. Como, por ejemplo, que las distribuciones son normales, ¿no? Y para eso tenemos aquí un test de normalidad que nos dan y otro que es el cuckoo plot, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo, a ver qué es lo que nos sale. Y, pues, lo primero que nos ponen aquí con el test de normalidad es, ¿sabes qué? Con el test de normalidad de Shapiro-Wilk tenemos un valor en prueba de .796 y una probabilidad menor a 0.01. Recuerden aquí que si tenemos un valor menor a 0.05, significa que no se distribuye como la normal. Entonces, aquí veríamos que las variables no se distribuyen como la normal. No tendríamos que utilizar, siendo muy estrictos, la prueba T para datos independientes. Tenemos que utilizar la no paramétrica, aunque en la no paramétrica ahí tenemos bastantes casitos. Entonces, pues, hay que corroborar cuál de las dos utilizar. Aquí lo que me deja tranquilo es que el valor en prueba fue muy similar. Y el QQplot, nuevamente lo vemos hasta aquí abajo, ¿no? Lo que tendríamos que encontrar, básicamente, es que todos los puntitos se alinearan lo más posible a esta línea para que se distribuyera de manera normal. Y aquí, pues, encontramos valores que están fuera de la línea, por lo cual, pues, en realidad es normal o esperado que no nos haya salido un valor en prueba de los Shapiro-Wilk, digamos, que hablara de que se distribuyen de manera normal. Pues, esto es de manera general los diferentes menús que tenemos para la prueba T de datos pareados. el QQplotお 389 132 131 Y 13 Secondes 13 14 15 16 16